¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diego Sports, bienvenidos a una nueva temporada con Colo-Colo en Liga Master. Ahí vemos a Meruane con Mouriola, anticipando lo que viene y lo que fue una gran temporada. Fuimos campeones del torneo pasado, así que tenemos crédito todavía. Ahí Esteban Paredes recibe el premio al mejor jugador de América del Sur. Chupatesa, chupatesa, chuncho. Esteban Efraín Paredes es el mejor. Y planificando la temporada nos sentamos en la oficina con aire acondicionado, hace mucho calor en Santiago. Me piden ganar la liga, pero Mouriola en su fiel estilo dice que deberíamos tratar de ganar la Copa Libertadores. Cosas grandes para este campeonato, cosas grandes para este semestre, cosas grandes para esta temporada. Ahí está Mouriola explicando. Nico Blandi llega a Colo-Colo. Ya que se fue el mago Valdivia, llega Nico Blandi con el gran precio de esta temporada. También Miguel Pinto y César Fuentes. Desde Universidad Católica nos gastamos una millonada en César Fuentes. Todo por petición de Mouriola. Y por supuesto Nico Blandi, que fue el gran precio de esta temporada, ya lo dijimos. Y ahí está la llegada triunfal de Nicolás Blandi. Ahí está Meruane, Mosa Meruane. El saludo con Mouriola. Ahí se conoce Mouriola y Blandi. Muy bien, ¿vos cómo te vas? Sí, yo llevo mucho tiempo en el fútbol. En el fútbol. En el fútbol. Ahí se saluda con el entrenador. Quiero verlos en el estadio. Sí, porque no podemos tener un estadio con 500 personas. Esteban Paredes recibe el aliento del público y el homenaje por ser el mejor de América. Y comenzamos el resumen de partidos. Enfrentándonos Antofagasta por cuartos de final de la Copa Chile. El partido de ida lo perdimos 1 a 0. Teníamos la obligación de ganar. Leo Valencia, la entrega para Esteban Paredes. Bien Esteban. Esteban Efraín. Dejaban el camino a Peña y Lillo. Williams Alarcón. Blandi para Volados. Volados. Conocido en el mundo como Voladios. El toque corto. Alarcón se acomoda y derrota al arquero de Antofagasta en 36 primer tiempo. Lo estábamos ganando por 1 a 0. Copa Chile. Una copa que no tiene mayor importancia para Colo Colo. Ya tiene como 1500 en sus vitrinas. Así que este partido igual había que ganarlo. La idea es llegar lo más alto posible en todos los campeonatos. O si no, Muriola se va. Viene Paredes. Enfrenta al arquero. Uy, uy, Esteban. Cerca estuvo Esteban. Tiro libre de Mouche. Segundo tiempo ya. El remate al arco. Da en la parte externa de la red. Se salva Antofagasta. Gutiérrez. Mete el balón. Va corriendo Gutiérrez para el equipo antofagastino. Antofagastino. 45 minutos ya. Jason Flores. Llega. Le pega. Uy, se lo perdió Antofagasta. ¿Qué gol? Se perdió Antofagasta. Paredes. Mouche. Tiempo de alargue. Entrega para Morales. Viene Iván. Iván. El gol de la gloria. De la gloria. No, no. Nada. Ni el que ataja. Iván Morales en los penales. Va Morales. Patea Morales. Ataja al arquero de nuevo. Estamos a punto de perder. Viene Peñailillo. Peñailillo va a enfrentar a Cortés. Peñailillo tapó Cortés. Bien, Cortés. Gran arquero. Tenemos gran arquero ahí bajo palos. Nico Díaz. 6 a 6 en el marcador. Deja todo 7 a 6. Y viene penal decisivo. Le va a pegar hasta a Buruaga. Y ataja a Cortés. Es el héroe de la jornada. Tal como pasó frente a la Católica. Cortés. Cortés lleva a Colo Colo a las semifinales de la Copa Chile. El que crea que será fácil superar la fase de grupos. Está muy equivocado. Te puedes llevar un disgusto. Creo que este grupo no se decidirá hasta el final. Dice Moriola. Acompañado de Esteban Efraín. El gran goleador. Y comenzamos con Libertad. El club Libertad. No tenemos Libertad. Ustedes saben. Colo Colo a la cancha. El papel picado. Y el fuego de artificio. Más la gente que le dice hola. En un estadio totalmente repleto a Colo Colo. Liderado por Barroso. Ya que Esteban Paredes estaba con un problema en el recto. En el recto anterior de la pierna derecha. Ahí está la formación con la que iniciamos esta Copa con Meón Libertadores. Y comenzamos con este centro de Rivero. Y el cabezazo arriba de Vareiro. La pelota afuera. Matías Fernández. Deja para Blandi. El remate de Blandi. Y el arquero que responde muy bien. Llega Moche a la contra. No puede tampoco. Volados. Suelta para abajo para Leo Valencia. Valencia en el remate. Y otra vez el arquero ahí. Muy bien posicionado. Segundo tiempo. César Fuentes. Pierde la pelota. La aguanta. Nuevamente Fuentes. Ahí está Blandi. El arquero. El arquero. El arquero que dice no, no, no. Jorge Valdivia jugando para el rival. Entrega para Recalde. Y este que nos mete el primero. Perdíamos como siempre en el Monumental contra Libertad. En Copa Libertadores. Recalde. Nos vacunaba. Blandi para Volados. Volados con la derecha. La pelota afuera. Nos perdíamos el gol. Valdivia está jugando por Libertad. Ahora lo vendimos a ese club. Amistosamente. Pensando que no nos haría daño. Pero nos está haciendo mucho daño. Recalde. No puede. Los rebotes van y vienen. Ay, ay, ay. Pez. Ay, ay, ay. Pez. Recalde. Gol. 2 a 0. Libertad. Nos cerraba la boca en el Monumental. Nos dejaba en silencio. Vemos la reiteración. Los rebotes para allá. Rebotes para acá. Y Recalde que aprovecha todo. Y liquida a nuestro arquero. Pero seguido iba a llegar esta jugada con Leo Valencia. Nico Blandi. Leo Valencia. Nico Blandi. Encara al arco y ante la salida del portero. Lo derrota. Deja todos 2 a 1. Vamos Colo Colo. Vamos a buscarla. Si me preguntan por los números de Colo Colo. Los dejé como estaban. No hice ningún cambio. Yo sé que Nico Blandi usa la 20. Y que Leo Valencia usa la 10. Cuidado con Saldívar. ¡Remataba! ¡Ay, ay, ay! El arquero. Centro. Y cabezazo. Para dejarnos con Recalde. Recalde. Nos recaldeó. Nos recaldeó. 3 a 0. 3 a 1, perdón. Vamos Colo Colo. Ahora, atención. Nico Blandi. La última jugada del partido. Nico Blandi de sorda. La banda desviada. Fuera. Se termina el partido. Perdimos 3 a 1. Y así el resultado del gremio. Enfrentaba también a Tigre. Por el otro partido de la Copa Libertadores. Volvemos a Chile. Copa Chile. Perdimos el partido de ida con Coquimbo. Por 4 goles a 1. Así que la obligación estaba en ganar este partido. Paredes para Valencia. Viene Leo. ¡Leo! El arquero. Va recuperando. Saldivia levanta. Palo, 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 palo. Y se pasó. Y le pegó los dos palos. ¡Ay, cómo se salvó Coquimbo! ¿Cómo se salvó Coquimbo? Matías Fernández. Matías Fernández. ¡Corre! Paredes le pegó un tirito. Le pegó con la hoja de lechuga. Saldivia. Mete para Mouche. Mouche para Blandi. Blandi abajo. Gol de Blandi. 7 minutos y medio. Abríamos el marcador en el Monumental. Frente a Coquimbo. Necesitábamos 3 goles para extender la historia. Pero va a llegar esta jugada con Benítez. Viene Benítez. Carmona que no puede hacerse del balón. Y bota Benítez. ¡Ay, ay, ay! Carmona. Carmona. Va el árbitro y dirigiendo se hace a Carmona. Tarjeta amarilla se salvó Carmona. Me pareció que era para Roja. Y Pinilla. Pinilla lo que hace siempre en nuestro arco. Nos anota goles. Pinilla siempre nos hace goles, güey. Ahí está el gol de tiro libre. Esta vez nada que hacer Cortés. Pero nosotros tenemos que seguir. Tenemos que intentar dar vuelta a esta serie. Y ahí está Marcos Volados con ese zurdazo abajo. Derrotando al portero Cano. 2 a 1 ganábamos en casa en 32 minutos del primer tiempo. Y ahí murió la eso. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, cabrón! ¡Vamos arriba! ¡No ha terminado el partido! Ahí Blande abajo. El arquero Cano. Muy bien Cano. Buen arquero. Saldivia. Saldivia con el remate. ¡El rebote! Corner. Se salvaban los Coquimbanos. El centro pasado. Viene la pelota para Leo Valencia. ¡Le pego! ¡Y dentro! ¡Rebote! Otra vez Coquimbo salvándose. Y va a venir esta de Pinilla. En respuesta a lo que estábamos haciendo nosotros sobre el arco rival. Ataja Cortés. Nuevamente el equipo de... Coquimbo. Cornejo y el centro. ¡Vame lo cabezazo! ¡Y el tapadón! Tapadón de Cortés para evitar que cayera el arco popular. Y todavía manteníamos la ilusión. Matías Fernández. Había jugado 5 minutos. Se había lesionado. Terminó el partido 2 a 1. Quedábamos eliminados en la Copa Chile. Y en Copa Libertadores no lo estábamos haciendo mejor. Teníamos la obligación de ganar a Gremio como visitante en el Arena de Gremio. Y el partido comenzaba así con este remate de Everton. La pelota que pasa cerca de los 3 tubos de Cortés. Colo-Colo a la carga a través de Fuentes. Vamos con De La Fuente. Bien. Buen tándem ahí. Mouche. De La Fuente. De La Fuente para Mouche. Mouche. Frontal. ¡Uy! El tiro cruzado y aparece Volados. Conocido en el mundo chileno. ¿Cómo? En el mundo chileno. Conocido en el mundo como Voladios. Aparece Voladios en Reinday 2. El remate de zurda de Mouche. Y ahí está cabeceando. Ni siquiera tuvo que saltar. La pelota recibió y el rebote. Viene Mouche con el tiro libre. Y el arquero de Gremio que ataja. Nuevamente Colo-Colo. Matías Fernández. Y otra vez el portero que se convertía en figura. Buen partido de Colo-Colo como visitante. Va a venir esta falta de César Fuentes. Que ya tenía tarjeta amarilla. Reclama Fuentes. No, mira. Ahí levanta los brazos. Esteban Paredes va a interceder por él. Pero la segunda amarilla era un hecho. Y César Fuentes que usa la nueve. Sí, porque no. Sí, ustedes ya saben. Vicente Pizarro por Esteban Paredes. En Colo-Colo el sacrificado de Esteban. Y va a venir Colo-Colo con Mouche al centro. Y Blandi que se mande ese cabezazo cerca. Acá en 15. En 27 va a llegar el equipo brasileño. André con el remate. Y ataja nuevamente nuestro arquero. Brian Cortés. Termina el partido. Ganamos por 1-0. Gol de Volados. Figura del encuentro el número 11. Y nos permite seguir soñando en la Libertadores. Y recibimos de local a Tigre. Por la quinta fecha de la Copa. Cortés. O Paso Barroso. Saldivia de la Fuente. Carmona Fernández. Paredes. Volados. Blandi. Mouche. Ese es el equipo que determinó Mouriola. Matías Fernández. Toca para Paredes. Viene Colo-Colo. Paredes para Matías. Matías en el surdazo. ¡Palo! La pelota se paseó por el área. Se paseó. Mouche. El remate. Y había ataja de nuevo el arquero. Tiene un arquero en Tigre. Ah, tiene un arquero. Qué buen remate de Matías Fernández. Y luego, tras el rechazo defensivo, aparece Mouche. Que le pegó de primera. Y el portero respondiendo para el equipo del matador. Viene Domínguez. Domínguez profundizando. Aparece Rodríguez. ¡Ay, ay, ay! Cerca estuvo el equipo argentino. Viene de nuevo el conjunto de Tigre. Balón para Rodríguez. Rodríguez. Y el portero se juega el pellejo. Gran tapada de Cortés. Rodríguez. Enredado. Entrega mal para Blandi. Blandi. Mouche. Atención en la puerta del área. Mouche. ¡De rechazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Mouche! Para dejar la historia. 1 a 0 en favor de Colo Colo. En 12 del primer tiempo. Pablo Nicolás Mouche. El aplauso. De Mouriola. Vean el chimbazo que le puso. Mouche a esa pelota. Ahí veamos la repetición de todos los ángulos. Qué bien. Qué bien Mouche. Sin duda figura destacada. En este Colo Colo. Viene Mouche ganando en la posición a Pérez Acuña. Sigue Mouche. Mouche toca atrás para Valencia. ¡Valencia! Casi al ángulo. El palo viene en auxilio del portero de Tigre. Ganamos 1 a 0. Y mantenemos la ilusión para llegar a la siguiente ronda de la Copa con Mebol Libertadores. Definimos con libertad. Conferencia de prensa de Mouriola. ¿Qué resultado cree que saldrá del derbi? Así nomás. Siempre fue bueno llegar al derbi habiendo ganado los últimos partidos. Y nos encontramos en nuestro mejor momento. Tenemos mucha fe en nuestras posibilidades. Bienvenidos al estadio Germán Becker. Recordemos que el Nacional fue suspendido. Debido a los problemas de la hinchada. Con la fuerza policial. Así que el partido se trasladó a Temuco. Ahí están los fuegos de artificio recibiendo. A la Universidad de Chile. El equipo que hace local en la cancha de Temuco. Ahí está Colo Colo. Nueva edición del Superclásico. La Uva con Depol en el arco. Rodríguez González Abeldaño Bosseur. Ríos. Martínez Epidosa. Bustos. Enríquez. Y Uvilla. Hernán Caputo. Su entrenador. Mientras que el equipo de Diego Mouriola. Cuando vemos a Uvilla saludando a su parcialidad. A su hinchada. A sus panas. A sus panitas. Colo Colo va con Cortés en el arco. O paso Barroso. Saldivia de la Fuente. Fuentes. César. Matías Fernández Paredes. Volado Flandi y Mouche. Equipo titularísimo de Diego Mouriola. Diego Gonzalo Bustos. Entrega hacia el medio. Cuidado. Cayó Enríquez. Viene Uvilla. Uvilla en cara al arco. Uvilla. Tapadón. Tapadón de Cortés. Excombre cruzado. Muy bien ahí. Qué bueno el pase para Volado. Volado. Se gana. ¡Jooool! Lo tuvo Colo Colo. Espinosa. Otra para Bustos. Va corriendo paso. Le gana. Le gana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El Torta perdió la pelotita. Se enreda. Cuidado el remate. Lo tuvo Lovu, señores. Lo Fuentes. Blandi. Blandi. Volados. Volados. Blandi. Atención con Blandi. 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 Se lo perdió Blandi. Se lo perdió Blandi. Lo que se acaba de farrear Nico Blandi frente al arco. Es increíble. Qué gran jugada de todas formas. El pase de Blandi. Volados la devuelve. Llega perfilado de Zurda. La trata de meter abajo. Fuera. No se ha proyectado tanto en este primer tiempo. Se equivoca. Entrega mal. Barroso. Suelta con César Fuentes. Al César Lóquez del César. De la Fuente. Mouche. Paredes. Viene Colo-Colo. Viene Colo-Colo. Viene Colo-Colo. Viene Colo-Colo. Paredes. Mouche. Zurda del arco. ¡Gol! 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 De Colo-Colo. ¡Mouche! Y anota el primero de esta noche. Colo-Colo 1. Universidad de Chile 0. El Popular manda. Acá en la Araucanía. Señoras y señores. Segundo tiempo andando acá en Temuco. Lo está ganando Colo-Colo por 1-0. Avanza de la Fuente. Con Mario Salas. Nunca hubieran encontrado esto. Blandi. El taco de Blandi. Paredes. ¡Paredes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! Esteban Efraín Paredes. ¡Qué inicio del segundo tiempo! ¡Colo-Colo! Con gol del sempiterno goleador. Con gol del hombre que siempre está. Y el pase de Blandi. ¡Qué bueno el taco! Y paredes de primera a la cruza. Nada que hacer de Paul. ¡Colo-Colo 2! Universidad de Chile 0. ¡Colo-Colo! ¡Manda acá en el sur! ¡Colo-Colo! Sigue con su paternidad. Ante el equipo del miedo institucional. ¡Volados! ¡Volados! ¡Mouche! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Volados! ¡Volados! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo se salvó la U! ¡Era el tercero popular! Blandi. Blandi. Se acomoda. Blandi. Blandi. Pasó. Blandi. Pasó. Blandi. 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 ¡Tapó el arquero! ¡Blandi! Blandi. 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 No fue Blandi en esa. ¡Final! Otro clásico es Colo Colino. Otro clásico popular. Clásico es ganarte. Universidad de Chile. ¡Mouche! ¡Paredes! ¡Colo-Colo 2! ¡Universidad de Chile 0! Bien amigos, así queda la tabla jugados los primeros nueve partidos del campeonato. Colo-Colo puntero con 21, la Calera con 20 y la Católica con 19. Los tres primeros puestos de la tabla de posiciones. Y Kike y Audax en el descenso. Llegamos a la parte final de este episodio, de esta nueva temporada con Colo-Colo. Y estamos segundos. Por diferencia de gol frente al equipo de Libertad. Tiene nueve. Nosotros nueve. Gremio tiene siete. Y Club Atlético Tigre tiene dos. Jugamos frente a Libertad. Mismo puntaje. Un empate no nos serviría en caso de que Gremio le gane a Tigre. Que es cosa que es muy probable. Por lo tanto, estamos obligados a ganar en Paraguay. Para asegurar la clasificación y no estar pendientes de otros resultados. ¡Vamos al partido! Llegamos al partido decisivo de esta Copa con Mebos Libertadores. Última fecha en el estadio. El doctor Nicolás Leos juega en Libertad del Paraguay y Colo-Colo. El equipo popular con un entrenador cuestionado durante esta primera parte del torneo. Dejó ir a Valdivia que juega ahora en Libertad. Ahí está el mago Valdivia capitaneando Libertad del Paraguay. Señoras y señores, arranca el fútbol, arranca el partido. Ya se juega en Paraguay en el doctor Nicolás Leos. Libertad y Colo-Colo, partido final de esta fase de grupos de Copa con Mebos Libertadores. Volados, con espacio volado. Que bien ha filtrado para Esteban. Esteban Paredes, centro de Paredes. ¡Mouchi! ¡Palo! ¡Mouchi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! Iniciando el partido aparece Mouchi. Gran filtrada del torta o paso. El centro de Paredes, el cabezazo al poste de Mouchi. Los rebotes le favorecen. Y otra vez Pablo Nicolás. ¡Mouchi! ¡Para Colo-Colo 1! ¡Libertad 0! ¡Colo-Colo sorprende en Paraguay! ¡Colo-Colo quiere llegar a octavos! En esta con Mebos Libertadores. La magia va a venir por aire. Arriba Mouchi. Arriba Rivero. Cabeceaba el Paraguay a la banda fuera. Saque de arco. Mejía, Mejía que va tocando profundo. Cuidado, se viene bien. Le pega el arco. Toma el arquero. El torta o paso le alcanza a puntear justo cuando llegó el mago. Para Cesar Fuentes. Se entrega para abajo para Mouchi. Mouchi rápido para el de la Fuente. Se viene de la Fuente. Frontal al arco. Le pega el zurdo. La plata de las manos. ¡De Silva! Uruguayo, Uruguayo. Que se queda con la pelotita. Mejías. Balón paga por fuera para Rivero. Corre Rivero. Corre el torta o paso. No puede el torta. Valdivia por dentro. Vareiro en la frontal. Gol del equipo paraguayo. Gol de Libertad, señores. Gol de Libertad. Gol de Vareiro. Vareiro. Para Libertad 1. ¡Colo-Colo 1! Fuente. Volados. Suelta para Mouchi. Atención. Mouchi. Zurda al arco abajo. Zurdazo. Con veneno. Sin mayores complicaciones. Vareiro. Sector derecho del ataque del conjunto paraguayo. Fernández que recupera. De la Fuente que la toma. Viene Colo-Colo. Viene Colo-Colo. Blandi. 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 Juega por dentro. ¡Está Mouchi! ¡Mouchi! ¡Mouchi! ¡Gol! 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 Por dos Colo Colo lo está ganando en Paraguay El cacique manda aquí Gran jugada el pase de Blandi Y el remate El remate de Mauche Para que Colo Colo De un paso gigante en esta Libertadores Queda poco Vamos Colo 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 dos Paraguay uno Paraguay libertad del Paraguay Bueno Colo Colo es Chile libertad del Paraguay Ustedes ya lo entendieron Vareiro 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 por dentro Cuidado que viene Oviedo Oviedo se encara al arco Tapó el arquero Oviedo se enredó Oviedo Barroso en la salida Mouche profundizando Sin destino Valverde recuperando Se viene el conjunto paraguayo Través del mago Valdives Se viene el mago Bajaron al mago Todo sigue Que bien estuvo de la fuente Colo Colo en el fondo El remate Palo Se salvó Colo Colo Se salvó Le queda Valdivia Valdivia Paraguay Rivero 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 No te enredes Colo Colo Que cobre el árbitro Que cobre el árbitro Falta en favor de Colo Colo Blandi que suelta con volado Se va asomando el Torta Atención que viene el Torta El Torta en diagonal El Torta El Torta El Torta Le pegó derecha Le pegó desviado el Torta No le pegó bien el Torta Necesita un gol Libertad Necesita un gol Y lo quiere obtener aquí Y ahí está Vareiro 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 al arco Tapa al arquero Tapó Cortés Le mete el derechazo Y el portero con la mano izquierda Le impulsa el córner El Torta Pide Paredes Paredes para Volados Volados en cara al arco Paredes le queda ahí Remata al arco Rebota Blandi Tapa al arquero Se salvó Libertad De la Fuente Alcansa a puntear Le queda Moche Moche No sale de ahí Pues falta Tiro libre para Colo Colo Tiro libre para Colo Colo Y ahí Tarjeta Hay tarjeta No Solo advertencia Para Viera Por esa falta En la entrada del área Esteban Efraín Nunca Te habíamos necesitado Tanto Esteban Viene Esteban Zurda mágica Le pega al arco Zurda Apenas corre El viejito Apenas corre Esteban Gol Gol Le Colo Colo Esteban Efraín Paredes La zurda mágica Ya lo decíamos Rebota en la barrera Tocó el horizontal Tráiganse un dolor Un pal Tata Porque lo necesitamos Para el próximo partido Colo Colo asegurando el paso A la siguiente ronda En Paraguay Esteban Paredes Colo Colo 3 Libertad 1 Se queda fuera En caso de que gane Gremio Se queda fuera Libertad Señoras y señores Final del partido Colo Colo Ha llegado nuevamente A la fase De eliminación De esta Copa Conmebol Libertadores Vamos con el resumen De los clasificados A la siguiente ronda De la Copa Libertadores Huracán y Santos Santos Huracán En grupo 1 Grupo 2 Boca y Guadalajara Las Chivas Grupo 3 Rosario Central Y Corinthians Quedó afuera Peñarol Grupo 4 Colo Colo de Chile Gremio de Brasil Quedó afuera Libertad Y el Mago Valdivia Quedó con Cuello El Camello River Plate Y Atlético Mineiro Los del grupo 5 San Lorenzo Y Universidad Católica En el grupo 6 Atención Que Católica clasifica Grupo 7 América de México Y Alianza de Lima Grupo 8 Flamengo y Barcelona De Guayaquil Son los clasificados A la siguiente ronda De la Copa Conmebol Libertadores Estos son los octavos De final de la Copa Conmebol Libertadores River Barcelona San Lorenzo Huracán Santos Corinthians Boca Juniors Boca Juniors Universidad Católica Flamengo Alianza Lima Rosario Central Guadalajara América Atlético Mineiro Colo Colo Gremio Nuevamente Gremio Va a estar ahí en la palestra Recordemos que en la fase de grupos Perdimos de local Y ellos perdieron de local Así que estamos parejos Va a ser un partido muy muy disputado ese Y que lo verás en el próximo episodio De esta serie con Colo Colo Y Diego Mouriola Muchas gracias por ver ¡Hasta la próxima!